Continuamos con más en la revista, este pasado fin de semana en Pailón se celebraron las elecciones de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y Adrián Castedo fue elegido como presidente. Él nos acompaña acá en estudio, si le damos la más cordial bienvenida, muy buenos días, felicidades. Gracias Gabriela, buenos días, estamos ya en funciones, el día sábado fue el acto electoral y la posesión de forma inmediata. Bien, usted planteó la unidad del sector para un fortalecimiento de las asociaciones, ¿cuál es la agenda de trabajo que propone para consolidar esa unidad? Bueno, la unidad del sector quiere decir que todas las asociaciones estén aglutinadas en Fegaza Cruz, quiere decir que las asociaciones también se fortalezcan con los ganaderos. Hay muchos productores que no van a sus asociaciones por distintas razones, ¿no? Entonces queremos estimular que el ganadero llegue a las asociaciones, principalmente incorporando tecnología y haciendo nuevos planteamientos que van a hacer que la ganadería crezca mucho. Y eso tiene que venir desde sus asociaciones, entonces el mensaje a los ganaderos es que se acerquen a sus dirigentes que tienen en las distintas asociaciones para que ellos canalicen todo eso hacia la Federación de Ganaderos. Y como Federación nosotros sepamos que contamos con todo ese respaldo para hacer los planteamientos y conseguir lo que necesita el productor ganadero, que es muy sencillo. El productor ganadero quiere producir y para producir necesitamos seguridad jurídica, necesitamos biotecnología, necesitamos tecnología también, necesitamos mejor comunicación. Y precisamente sobre eso, ¿cómo va a ser la relación del sector con el gobierno en dos temas complejos como son los avasallamientos por un lado y la ampliación de las exportaciones por otro? Bueno, es sencillo, ¿no? El sector, digamos, tiene que trabajar con los tres niveles de gobierno, con el gobierno nacional, el gobierno departamental, los gobiernos municipales. Con el gobierno nacional hay muchas cosas que le interesan al productor ganadero, está el tema del SENASAC, con el tema de las exportaciones. También hay distintos ministerios que tienen proyectos para los productores, ¿no? Por ejemplo, el mismo Ministerio de Defensa tiene las máquinas para perforar pozos de agua, digamos, que algo que necesite el productor para producir más es abundante agua, abundante forraje. Entonces, obviamente, nosotros somos ciudadanos y le pedimos a los funcionarios públicos que hagan su trabajo, ¿no? Porque todos los tres niveles de gobierno, digamos, son servidores públicos, ¿no? Y lo que necesitamos es que los servidores públicos, trabajando con los productores, logremos conseguir las cosas que demanda el sector, porque la gran mayoría son ganaderos chicos. Pero ya se ha planteado una fecha probable para reunirse con los ministros, de repente, incluso con el presidente Luis Arce. Bueno, imagínense, estamos a horas de haber asumido, tenemos que ver primero las cosas de la casa, pero está la agenda abierta para conversar con, yo creo que correspondería, ¿no?, por la importancia del sector, conversar con las primeras autoridades, ¿no? Y después ya ir, como bien dicen, este, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Pero hay comunicaciones de la anterior gestión, este, entonces, lo que consideramos sí es que la importancia del sector ganadero, con sus 33 mil ganaderos en Santa Cruz, cerca de 30 mil ganaderos en el Beni, hacen una fuerza, digamos, a nivel nacional con muchas otras personas, porque nosotros generamos empleos directos e indirectos, el sector ganadero tiene que ver con el sector transporte de ganado, por ejemplo, con el tema de los remates de ganado, el tema de los mataderos. Bueno, vamos a seguir con este trabajo, usted hablaba de seguridad jurídica de las tierras, ¿qué propuesta tiene para que el sector pueda realizar mayores inversiones, que puedan redituar ya mayores ingresos para el país? Bueno, hay muchas cosas inconclusas, ¿no? Yo ayer les decía, este, nosotros conversamos con ganaderos que tienen sus trámites de saneamiento, y muchos dicen, una de las instituciones que más vulnera los derechos humanos, pues, es el INRA, ¿no? Porque insisten los productores con sus demandas y al final no se resuelven, ¿no? No le contestan, después le salen que es el silencio administrativo, que por qué usted no vino, pero los ganaderos, pues, vivimos en el campo, no tienen consideración con nosotros. ¿Qué es esta situación, entonces? ¿Cuál es la propuesta? Es con diálogo, y bueno, yo creo, pues, también que hay normas para el funcionario público que no cumple con sus tareas, ¿no?, que tienen que aplicarse, porque lamentablemente no pueden aplicarle la ley a unos, pero protegerse los otros porque tienen amigos, porque tienen los contactos, compañeros y demás. Yo creo que eso no puede ser, eso le hace mal al país. Si el país tiene sus instituciones fuertes y todos cumplen, este país tiene mucho potencial para crecer, hay mucha pobreza y necesidades. Entonces, yo les pido a los funcionarios públicos, el sector ganadero es el que tiene la mayor cantidad de ganaderos que son chicos, más del 92% de los ganaderos son chicos, 3% son medianos, 2% son grandes. Finalmente, ¿cómo se trabajará para apoyar el uso de la biotecnología en nuevos eventos como el maíz para mejorar el forraje y aumentar así el ato ganadero en el país? Yo sé que hay otras instituciones también que representan a productores, ¿no?, está la misma ANAPO que se aglutina en la CAO, y yo creo que, como decía el tema de la biotecnología, tenemos que ocuparla, pues, fíjese que todos tenemos los teléfonos inteligentes, todos tenemos. Imagínese que nos obliguen, en vez de usar un teléfono inteligente, el teléfono antiguo que teníamos, el que sonaba rin-rin, que tenía cables, ¿no? O sea, nos dicen, ocupen ese, pero nuestros vecinos todos ocupan los celulares inteligentes, entonces, esa tecnología que está al alcance de la mano, que no requiere herbicida, que produce mucho más, que está adaptada a la sequía. O sea, hay que tener consideración con la gente del campo, mire, recién las inundaciones, la sequía, los incendios, y resulta que además nos dicen, tiene que usar la tecnología de hace 50 años. Entonces, yo creo que tiene que tener conciencia la gente que está en condiciones de generar normativas, de que esto es para beneficio principalmente del chico. Y si al chico le va bien, si al mediano le va bien y al grande le va bien, el país crece, y todos vamos a ir generando mejores condiciones de empleo, porque hay un efecto multiplicador en la economía. No podemos pensar porque a este le va bien, o sea, todo eso repercute. Entonces, yo creo que si tenemos al alcance de la mano, además, no puede ser que haya esa doble moral, que pronto se importe maíz transgénico y acá al productor se le obligue a no tener esa variedad. Hemos estado en los valles y resulta que esa gente en los valles, donde llueve muy poco, necesitan pues esa tecnología y ellos van buscando, digamos, que algún amigo le dé, cuando en realidad ahí hay un gran mercado para el mismo semillerista nacional que podía estar trabajando con eso, no le hace daño a las personas. Entonces, ¿por qué vamos a seguir perdiendo tiempo si con la misma cantidad de área de cultivo vamos a producir 10 veces más? Bien. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Era Adrián Castedo, presidente de Fegasa Cruz, y que estuvo hablando hoy con nosotros. Continuando.